What's in the fortnite? skins de DC han salido 80.000 veces Kylo Ren aquí tenéis Star Wars ya salió una parte ya sale la otra parte esta navidad ya salió Eminem sigue estando imagino que se estara vendiendo y pues se lo dejan y ya esta chicos esto que es parte deriva infinita esto es nuevo WTF esto no se si es nuevo yo creo que si es quien te deriva mal referido chavales si esto es nuevo eh yo nunca lo haya visto otro palito de pescado WTF cuantos palitos de pescado han sacado ya no? uno que tenéis el pack chicos y nada si véis la tienda de mi canal a voy a armar a a